La Vigada de las Artes La Vigada de las Artes Conocí y creo que esta mañana vale mucho la pena decir que estamos de fiesta, estamos celebrando esta feliz coincidencia, como bien decía nuestro compañero, porque sabemos de la importancia de artistas como tú, como tu acompañante, el pianista, el joven y la señorita productora se han unido en un proyecto que creo que va a ser muy bien acogido y muy bien aceptado en esta ciudad capital, y esperamos que se sientan muy contentos, que se sientan bien, que se sientan atendidos, esta sociedad que tenemos, este organismo ciudadano, la sociedad artística sinaloense con el gobierno estatal, Instituto Sinaloaense de Cultura, pues tiene grandes aciertos y grandes momentos, grandes producciones y grandes espectáculos, y este día es un día especial, esta producción, este momento, esta presencia de ustedes en escena, en Sinaloa, seguramente la disfrutaremos y la celebraremos por largo tiempo. María es dueña del mundo, ha estado en muchísimos lados desde el 2009, pero en 2008 ganó Peralia, y quiero decir y recordarles que esta es la cuarta vez que María Cazaraba, en algún momento como María Alejandres, vino a Culiacán, primero a un concierto con la orquesta, recién formada, después vino al Jardín Botánico a un concierto con el ensamble con el maestro Ángel Rodríguez, y después a hacer una ópera, estuvo en Rigoleto, y esta es la cuarta vez, estamos muy contentos, y por ahí lo vas a leer en algún texto, qué bueno que no fuiste ajedrecista, ni cantante de rock, ni doctora, ¿verdad? Y este momento que estás viviendo y que se te ve en lo que cantas, como te escuchas, y que siempre has tenido muchísimo aplomo en el escenario, y una gran proyección en la interpretación, que yo es la vez que he llorado así de verdad con una ópera, cuando vi a María, y bueno, esto, imagínense lo multiplicado en esta artista que la verdad yo no sé, pues hasta dónde se puede llegar, ¿no?, con este talento y también con la convicción y visión de lo que está haciendo. A Ariel es un gusto tenerte aquí, este, este, bienestar tan joven que es miembro de la planta de maestros de la Escuela de Música de Manhattan, ¿no?, vocal, es coach vocal, entonces, pues qué maravilla, ¿no? Entonces, bueno, pues estoy muy, muy, muy emocionada de poder traer la voz humana a Culiacán, porque es una ópera muy importante, muy interesante, que dura una hora máximo, es un monólogo muy difícil de interpretar, y cuento con la fortuna de tener a mi lado a Abir Vázquez, quien es un gran pianista y hemos ya tenido la oportunidad anteriormente de trabajar muchas veces juntos en conciertos, así es que yo les prometo una velada realmente intensa, y yo creo y espero inolvidable para todos. Mi carrera ha sido principalmente como concertista y como director de orquesta, pero otra de mis grandes pasiones es la ópera, y poder acompañar una voz como la de María, poder proveer ese marco y ese soporte orquestal a través del piano, es un privilegio y un placer que no tiene comparación. El espectáculo de esta noche y del sábado es único, porque es una ópera con una sola protagonista, pero este protagonista está hablando por teléfono durante toda la función con su ex amante, entonces hay otro personaje en la escena, el cual el público no escucha y no ve, entonces cada quien va llenando con sus propias experiencias, con sus propias vivencias, en los espacios, en los huecos, y esto hace que el público sea parte de la obra, sea parte de la interpretación, y que cada quien de su propia alma, de su propio corazón vaya haciéndose parte de esta obra, entonces van a compartir la obra con María, van a compartir el escenario con María, y claro, dará mucho de qué hablar, y saldrán todos muy conmovidos, así como salimos nosotros mismos del escenario que hicimos el lunes en Bellas Artes, hicimos esta función por primera vez, y fue una experiencia mágica, espero que todos la disfruten también. Entonces, en esta ocasión, en la que yo, a través del piano o las veces de orquesta, Poulain, que el compositor, hizo esta versión original para orquesta, después la arregló para piano, y es una versión, digamos, más íntima, en la que a través de un solo instrumento se tiene que imitar y emular todos los colores de la orquesta. Entonces, la decisión era, ponemos el piano en el foso, o lo ponemos arriba en el escenario, que es lo que se acostumbra cuando hay un recital de voz y piano. Entonces, el director decidió, hay que poner el piano en el escenario, y lo hacemos parte de la puesta, y hacemos que el pianista mismo también sea parte de alguna forma de la puesta en escena. ¿Por qué? Porque tenemos dos personajes. Entonces, aquí está María, la amante, digamos, o ex-amante, que viene terminando esta relación. ¿Quién va a ser el ex? Entonces, me apunto a mí, el director, y dice, tú vas a hacer las veces a través del piano, a través de tu colaboración con María, dentro del escenario. Y, bueno, quienes ya han visto las fotos de la puesta en Bellas Artes, ya saben cómo se ve. Los que no la han visto, no vayan, espérense a ver en la noche, porque es una instalación increíble, es como una instalación de arte. Está un impacto también. Así de emocionante es la puesta en escena. Y para mí, formar parte de esto también es igualmente emocionante, porque uno está acostumbrado al piano solo, y está el piano ahí, y la orquesta atrás, etc. Y esto es un universo entero, es todo un mundo en que nos sumergimos, María y yo, y queremos que la gente también se sumerja con nosotros. Y esa es la magia que logra solamente un director de escena con la genialidad, de Stefano Boda, de Paolo Giannichei. Y, bueno, con la apertura de nosotros de colaborar, de estar todos en el mismo canal, y de hacer un trabajo juntos, con la idea de darle a la gente una experiencia nueva y única, que se va a quedar con ellos por mucho, mucho tiempo. Gracias.